Bienvenidos a la cata del Intoni Perfecto de la Ginebra Citadel. El entusiasta Alessandre Gabriel, propietario de una destilería de coñac, dedicó cinco años a recuperar la fórmula original de la ginebra más antigua de Francia que se elaboraba en el puerto de Dunkerque en 1775. Esta es una ginebra que se elabora con alcohol de cereales y realiza una triple destilación en los alambiques de cobre de coñac de la destilería. Tiene una de las formulaciones más complejas de todas porque lleva 19 ingredientes botánicos, cada uno en saquitos individuales, macera en el alcohol, para luego realizar por último la cuarta destilación ya final de todas. Botánicos, 19 botánicos procedentes de países muy exóticos de todo el mundo, como son vallas de Nebro, de Francia, ajedrea, raíz de violeta y anís, coriandolo de Marruecos, comino de Holanda. De España trae las almendras dulces y amargas, piel de limón y piel de naranja amarga de México, de la India el cardamomo, la fragante nuez moscada y cubeba de java, casia de Indochina, ramita de canela de Sri Lanka, regaliz de China, granos del paraíso del este de África y por último raíz de Angélica de Alemania, comino de Holanda, inojo del Mediterráneo y raíz del lirio de Italia. Por lo tanto estamos en presencia de una ginebra con muchos elementos botánicos, pero lo fundamental es el equilibrio. ¿Cómo es su aroma? Exótico pero no agobiante. Tiene notas cítricas, tiene notas también especiadas y por supuesto la valla de Nebro está muy presente, por lo tanto muy compleja en nariz. La boca sabrosa, seca, intensa, pero muy aromática. Tiene toda esa complejidad aromática y sobre todo un gusto ligeramente balsámico, amargo, delicado, al final de boca de las vallas de Nebro. Esta destilería elabora también la Cidadel Reser, que se caracteriza por madurar durante seis meses en barricas de roble que previamente han contenido coñac, son de roble, limusín. Por lo tanto es una ginebra con crianza en madera, que es mucho más seca y mucho más suave al paladar, que le incorporaremos también en el Gin Tonic. ¿Cómo es el Gin Tonic perfecto de Cidadel? Bueno, lo primero vamos a utilizar esta copa tan bonita, una copa que es artesanal y que se hace en Italia, muy alta, es belta, la verdad que es muy atractiva. Le vamos a añadir 40 mililitros de la Cidadel clásica y lo vamos a complementar con 10 mililitros, un toque con la Cidadel Reser, para darle mayor complejidad al Gin Tonic. De esta forma tenemos las dos ginebras que incorporamos y vamos a utilizar la tónica Schweppes, tónica clásica, muy equilibrada entre sonodas títricas, amargas de la quinina y refrescantes, de burbuja media. Le vamos a añadir la tónica por la varilla, una copa alta, muy alta, pero muy elegante, sofisticada. Y lo vamos a decorar con una ceste, una tira de lima y otra tira de limón. Y con qué lo vamos a remover con una ramita de paluluz, de regaliz, la forma adecuada de removerlo. Bien, vamos a ver cómo es este Gin Tonic. La copa realmente es espectacular. Muy aromático, muy fresco, etéreo, complejo, pero tiene mucho cuerpo, tiene buena boca, tiene buen sabor, tiene muy buena estructura. Por lo tanto pensamos que es una copa idónea para disfrutar en una sobremesa o incluso como copa nocturna, por su sabor estructurado y potente. Que disfruten del Gin Tonic. Gracias.